Medellín, todos por la vida. Bueno, mi nombre es Yuy Natalia Ramírez Flores, por la vereda El Placer, en estos momentos estamos elaborando una silleta emblemática del señor Carlos Londoño, esta es una silleta que no puede llevar flor pintada, tiene que ser totalmente natural. Bueno, esta silleta la empezamos a elaborar desde hace un mes, porque primero se empieza con el cartón y después se empieza a colocar la flor seca. Ya mañana, que es el día antes del desfile, se empieza a colocar la flor que menos dura, para que la flor vaya más fresca al desfile. Bueno, en esta silleta alrededor de por ahí de 15 variedades, ¿por qué? Porque en la decoración, la decoración es la que más lleva. Acá en la mariposa, en el centro, va el pinocho, el pinocho amarillo. Y ya también ahí se decora con el gladiolo, la margarita y las orquídeas. Esa silleta va a llevar un jardín de solo orquídeas. Medellín, todos por la vida.